... Racing se quedó con el Clásico frente a Boca. La academia aprovechó los errores del rival y dejó golpeado al Janais en una semana del Super Clásico. River goleó y se ilusiona con el estilo Gallardo. Contendente victoria ante el escolta Atlético Tucumán para ir con confianza a la bombonera. Vélez venció a San Lorenzo y sigue como único líder. El Fortín volvió a mostrar su credencial de candidato y estiró la ventaja en lo más alto. Independiente se trajo a un valioso punto de Córdoba. Con Rodrigo Rey como figura, el rojo suyo sostener el empate como visitante ante Belgrano. Después del parate por la fecha FIFA, la Liga Profesional volvía al ruedo con el partido entre Deportivo Riestra y Huracán en el Guillermo Laza. El malevo quería seguir firme como local donde había ganado 6 de 7 y el globo buscaba recuperarse de la derrota que lo había bajado de la punta. A los 44 minutos del primer tiempo, una buena chance para Huracán. Con el centro de Walter Masanti, la llegada de Guillermo Benítez y la atajada de Ignacio Arce poniéndole el cuerpo a remate del lateral. En el segundo tiempo, a los 21 minutos, Fabio Pereira cortaba el centro de Venegas, pero después llegaba tarde a la pelota y lo bajaba a Brian Sánchez. El árbitro de Ariado Herrera dejaba seguir, pero tras el llamado del VAR y la revisión, iba a terminar cobrando penal. Jonathan Herrera frente a Hernán Galíndez, bombazo arriba y 1 a 0 para el equipo de Cristian Fabiani. Sexto gol en el torneo para el delantero que es el goleador histórico del club con 118. A los 29, Masanti iba de la izquierda al medio, sacaba el derechazo y encontraba otra gran respuesta de Arce. Después Echeverría tiraba al centro y la jugada terminaba en un córner. El arquero se convertía en la figura del partido con intervenciones como esta. Y Riestra iba a tener una más para intentar ampliar la ventaja a los 37 minutos con el centro de Milton Seles y el cabezazo de Herrera que pegaba en el travesaño. Se salvaba el globo, aunque no iba a poder evitar su segunda derrota en fila. Para Riestra, 7 de 8 en casa con esta victoria 1 a 0 sobre Huracán. En la tarde del viernes, Instituto tenía la chance de alcanzar a Vélez en la cima del campeonato. Para eso la gloria tenía que ganarle a Central Córdoba en el Madre de Ciudades. El ferroviario por su parte llegaba en el fondo de la tabla pero con una racha de 4 sin perder. A los 6 minutos una buena jugada de Instituto con Lucas Rodríguez encarando hacia el área. Taco de Damián Puebla. Y Luis Ingolotti le disparaba. Gregorio Rodríguez atajaba el arquero. Después se lo perdía Facundo Suárez. Pero estaba en posición adelantada. Gregorio Rodríguez iría por la ventaja. A los 38 avanzando por la izquierda hacia el área. Enganche al medio y un fantástico derechazo para vencer a Ingolotti. Tercer gol en el torneo para el delantero de 24 años. Instituto tenés y tonalmente la líder. Pero a los 3 la escapada de José Florentín. El enganche. Y allí llegaba cuando parecía diluirse la jugada Fabio Cabral. El reciente refuerzo llegó desde Mitre de Santiago del Estero. De la segunda división. Y convertía con solo 3 minutos jugados en el club. Y la sorpresa llegaría a los 40 con Luis Miguel Angulo. Que no controlaba bien pero igualmente mandaba el pase al área. Y aparecía Kevin Vázquez. El Ferro Viero le daba vuelta sobre el final. Y con este gol se llevaba el triunfo. Instituto con la derrota perdió la chance de llegar a lo más alto. Más acción de los animadores del torneo en la jornada del viernes. Llegaba el turno de Unión. Que quería volver al triunfo en su visita. Alanuz con la chance de quedar a un punto de Vélez. El Granate también necesitaba los 3 puntos luego de 3 empates en fila. A los 20 minutos una jugada que iba a ser muy discutida. El rebote de Fabio Álvarez. Salía Thiago Cardoso por la pelota. Y terminaba chocando con el delantero. Para el árbitro Fernando Espinosa. Penal para Alanuz. Desde el VAR no habría objeciones. El goleador Walter Bou era el encargado de patear. Cruzaba remate para el 1 a 0 Granate. Cardoso se quedaba clavado en el medio del arco. Sexto gol en el torneo para el máximo artillero de Lanús en el año. En el segundo tiempo a los 8 minutos. La defensa de Lanús no iba a poder lograr despejar. El tiro de Adrián Balboa. Pegaba en Gonzalo Pérez. Y Bruno Pitón aprovechaba la pelota suelta para anotar el empate. A los 41 minutos el equipo de Sielinski tenía el córner a favor. La pelota le iba a quedar a Jonathan Torres y aparecía el pie salvador de Mauro Pitón. Lanús se lamentaba y unión pasaba el susto. Aunque el empate 1 a 1 no dejaría conforme a ninguno de los dos. En el Monumental River y Atlético Tucumán se jugaban mucho en la noche del viernes. Del lado del Millonario la búsqueda de la primera victoria en el torneo desde el regreso de Gallardo. Y del lado del Decano la posibilidad de quedar como único líder al menos hasta que jugara Vélez. Saludo entre Facundo Saba y Marcelo Gallardo. Y a los 11 minutos atacaba Atlético Tucumán con Moisés Brandán que iba al medio con la pulga Rodríguez. Entraba Renzo Tesuri por el medio y el gol era de Franco Nicola. Primer gol en el fútbol argentino para el uruguayo de 22 años. La respuesta de River llegaría desde la pelota parada. Corner de Nacho Fernández. Cabezazo de pique al piso de Leandro González Pírez. Era 1 a 1 y van 24 minutos. El equipo de Marcelo Gallardo comenzaría a tomar protagonismo a los 38. Llegaba Fabricio Bustos. Centro pinchado. Miguel Borja le daba al palo. Y convertía en el rebote. Sebastián Zunino no daba el gol. Que sería luego confirmado en el VAR. No consideraría en el rebote en el brazo del colombiano. En el segundo tiempo, antes del primer minuto, Mateo Bajamich se iba a animar de afuera del área. Pero la pelota daba en el palo. La fortuna no jugaba a favor del equipo tucumano en esta chance para empatar. El que diría presente es el hombre de la selección argentina, Marcos Acuña. Quien enganchaba para adentro y para afuera ante Renzo Tesuri. Encontraba a Borja. Y cabezazo al gol. De Maximiliano Mesa que gritaba su primer gol con la camiseta de River. Era 3 a 1. Y tranquilidad para el local. Y en el final pase de Federico Gattoni. Lo que de Facundo Colidio devolvía a Miguel Borja. Y Colidio con un suave toque. Apunteaba por arriba de Tomás Durso. Cerrando la goleada en el Monumental. Un 4 a 1 que ilusiona a River. Con vistas a los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Y desde luego al Superclásico. Hermosa tarde de sábado en el nuevo gasómetro donde San Lorenzo recibía a Vélez. El puntero del campeonato. Para el Fortín ya no peligraba el liderato de esta fecha. Pero quería estirar la ventaja. Y el ciclón por su parte buscaba su tercera victoria en fila. A los 4 minutos el lateral de Elías Gómez. La devolución de Aquino. El centro perfecto a la cabeza de Brian Romero que aparecía absolutamente solo. Y Vélez se ponía 1 a 0 temprano. Séptimo gol para el delantero en el torneo. A los 34. Corner para San Lorenzo. Cabezazo de Nico Tripicchio. Y excelente atacada de Tomás Marchiori para evitar el empate. En el segundo tiempo a los 14 minutos otra chance para el equipo de Gustavo Quinteros. Remate de Francisco Piscini. Y el que se lucía en esta ocasión era Gastón Chila Gómez. El partido tenía situaciones de gol de los dos lados. Y a los 21 minutos Nahuel Bustos estrellaba el tiro libre en el travesaño y se lo perdía Andrés Bombergar en el rebote. Y Vélez tendría una chance para liquidarlo de contraataque en la última jugada del partido con la escapada de Maher Carrizo que se iba solo ante Chila Gómez. Pero la pelota daba en el palo y en el rebote Rodrigo Piñeiro se la iba a jugar sin mirar a los compañeros y también acertaría al poste. Más allá de esta increíble secuencia, Vélez tenía el triunfo asegurado 1 a 0 ante San Lorenzo para sacar 5 puntos de ventaja en lo más alto de la tabla. Momento de ver el clásico de la fecha entre Racing y Boca en el presidente Perón, el cilindro de Avellaneda. Por los resultados previos, el ganador iba a escalar al tercer lugar de la tabla. Además la academia llevaba 10 años sin perder como local ante el Cheneise. A los 18 Miguel Merentiel se vestiría de asistidor para encontrar a Milton Jiménez en el área. Dejaba tirado a Facundo Cambeses para mandar la pelota al fondo de la red. Con 8 goles, 4 para Boca y 4 en su etapa anterior en Banfield, Milton Jiménez se convertía allí en el goleador del torneo. Pero la alegría le daría poco a Boca. Vean esto, Sergio Romero trataba de salir jugando. El pase quedaba corto, lo anticipaba Juan y Granso Nardón y a Paul Fernández. Y el ex volante de Unión y de la selección argentina Sub-23. Y ponía el 1 a 1. Como en otras ocasiones, el equipo de Diego Martínez se complicaba con un error propio. Más allá del golpe del empate, Boca volvió al ataque y el que se animaba era Kevin Zenón. Pero el palo le negaba un golazo. Cambeses estaba superado y lo salvaba el poste. En el segundo tiempo de los 27, un nuevo error de Boca en la salida. En este caso, del prometedor Aaron Anselmino. La ganaba Maxi Salas. Y luego Romero respondía ante el remate de Baltasar Rodríguez. Y a los 36, tiro libre para Racing. Sería el envío de Juan Fernando Quintero. Cabeceaba Roger Martínez. Para el 2 a 1. Combinación colombiana. Y Romero quedaba nuevamente retratado a mitad de camino. Victoria de Racing. Y duro golpe para Boca. Una semana del Superclásico. Viajamos a Córdoba, al gigante de Alberti, para el partido entre Belgrano e Independiente. Dos equipos con rachas opuestas en el torneo. El Pirata con cinco fechas sin ganar. Y el Rojo con la misma cantidad, pero sin perder. Las emociones llegarían recién en el segundo tiempo. Y la primera sería antes del minuto, con el gol de Santiago Montiel para el 1 a 0 del Rojo. El remate de Federico Bancuello pegaba Mariano Troilo. Y la pelota le iba a la posición exacta del ex Argentinos Juniors, que no perdonaría. A los 25 minutos, Belgrano iba por el empate. Gabriel Compagnucci llegaba al fondo para tirar el centro atrás. Y Franco Jara conseguía la igualdad. Y Colasurita Fernández era el que no podía con el cabezazo, pero atrás estaba Jara para el 1 a 1. Finalmente a los 37 minutos, el equipo de Juan Cruz Real tenía esta chance para dar vuelta al resultado. Pero Rodrigo Rey ganaba el mano a mano ante Jara con una extraordinaria atajada. Fue empate nomás. 1 a 1 en Córdoba entre Belgrano e Independiente. En la noche del sábado, Tigre recibía gimnasia en el José de la Giovanna. Ambos venían con la confianza bien arriba porque venían de ganar los últimos dos partidos. Y el matador enlazaba tres sin perder. A los 6 minutos de juego, Juan de Dios Pintado lanzaba al centro y cabeceaba el gol Norberto Briasco. Primer gol para el ex hombre de Boca y Huracán, el de la selección de Armenia, con la camiseta de gimnasia. 5 minutos después, el equipo de La Plata seguía siendo protagonista, pero el arquero Felipe Zenobio desactivaba este bombazo de Pintado. Buena intervención del arquero de Tigre, que saldría lesionado luego en el primer tiempo. En la segunda parte, a los 3 minutos, sería Martín Ortega. Que encaraba desde la derecha, metía el pase al área y Tomás Galván definía cruzado para el 1 a 1. Segundo gol en el torneo para el delantero de 24 años, ambos como local. Fue empate 1 a 1 entre Tigre y gimnasia. En la tarde del domingo, estudiantes y platenses se enfrentaban en el estadio 1 por segunda vez en el año. La primera había sido en marzo por la Copa de la Liga con Victoria Calamar por 2 a 1. Ambos llegaban ubicados en la segunda mitad de la tabla del torneo. A los 2 minutos, Platense atacaba por izquierda el pase de Zaya Marsich. Un buen giro de Mateo Pellegrino ante Sebastián Busceli y el zurdazo cruzado para vencer a Matías Mancilla. Séptimo gol en el torneo para el delantero de Platense, que volvía a cumplir con la ley del ex, como en el duelo de Copa de la Liga. A los 40 minutos, la respuesta de estudiantes con el centro de Eric Mesa. La pelota quedaba bollando, la punteaba Luciano Jiménez y el toque al gol era de Santiago Escasíbar para el 1 a 1. En el segundo tiempo, el equipo de Eduardo Domínguez tendría el protagonismo. Y a los 31, remate de Carrillo, que se desviaba en Kosani, daba en el travesaño. Y después Suso bloqueaba el cabezazo de Ruso Escasíbar. A los 41, Edwin Cetré iba a probar desde afuera, atajaba Kosani, pero la jugada seguía. Santiago Arzamenia tiraba el centro y el cabezazo de Carrillo daba en el horizontal. El goleador no estaba en su día y finalmente sería empate 1 a 1 entre pinchas y calamares, estudiantes y platense. En Mendoza, en el Malvinas Argentinas, Godoy Cruz quería dejar una buena imagen ante su gente para meterse en puestos de clasificación a la próxima con Mebol Libertadores. Enfrente, Sarmiento, que venía de 6 partidos sin ganar. Pero los de Junín iban a sorprender con el buen movimiento de Manuel García. Centro pinchado de Nicolás Gaitán. Y la ley del ex, Elías López. El lateral formado en River pedía disculpas por su pasado en Godoy Cruz. Sarmiento solo había marcado un gol en los últimos 6 partidos y acá se ponía en ventaja. A los 35, el tiro libre de Salomón Rodríguez daba en el palo, cabeceaba Vicente Poggi, travesaño. Y finalmente Daniel Barrea resolvía de chilena para el 1 a 1. El arquero Lucas Acosta hacía todo el esfuerzo posible, pero no podía evitar el empate. Y en la última del partido, Sarmiento tendría la chance de ganarlo con el toque al medio de Jair Arismendi, pero nadie podía creer lo que fallaba Lisandro López. El experimentado delantero de 41 años cerraba el cabezazo y el partido terminaba 1 a 1 entre Sarmiento y Godoy Cruz. Talleres visitaba a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito con la posibilidad de convertirse en el único escolta de Vélez. Para eso necesitaba cortar la racha de 4 partidos sin ganar fuera de Córdoba. Y Canalla por su parte quería recuperarse de la derrota ante Boca. El equipo cordobés iba a aprovechar la pelota parada con el centro de Rubén Bota y la volea en solitario. De Matías Catalán para el 1 a 0 de la T. Que dejaba en libre el defensor que representa la selección de Chile y castigaba a los 4 minutos de juego. A los 28 del centro de Hamilton Campas la falta de Federico Girotti sobre Damián Martínez dentro del área. Penal para Rosario Central señalado por Yael Falcón Pérez. Minazo Malcorra se paraba frente a la pelota. Abriría el pie izquierdo y vencía finalmente a Guido Herrera para estampar el 1 a 1 en media hora de partido. Nos vamos al segundo tiempo a los 13 minutos con un córner para el equipo de Matías Lecky. Y de esta jugada iba a surgir otro penal. En la revisión de VAR se veía como Diego Ortegosa casi le saca la camiseta a Enzo Copetti. Y era expulsado el de Talleres por segunda amarilla. Otra vez el encargado sería Ignacio Malcorra frente a la pelota y frente a Guido Herrera. Una definición calcada a la primera para el 2 a 0. Misma ejecución y el arquero volvía a adivinar aunque nuevamente sin éxito. Y a los 42 minutos Talleres iba con 10 por el empate y lo conseguiría con este gol de Cristian Tarragona. Combinación entre los dos que venían desde el banco. Centro de Blas Rivero, definición del ex San Lorenzo que le ganaba al joven Juan Valentín Jiménez para el empate en dos que sería definitivo entre Talleres y Central. La jornada del domingo se cerraba en la paternal en el Diego Armando Maradona con dos equipos que necesitaban levantar cabeza como Argentinos Juniors y Newells. Cinco partidos sin ganar para el bicho y siete para la lepra. Los dirigidos por Cristian Cermatén iban a conseguir la ventaja a los 17 con José María Herrera que le ganaba a Gustavo Velásquez y definía Alan Lescano para poner el resultado a favor de Argentinos Juniors. Veinte minutos más tarde a los 37 atentos a esto porque Herrera iba a recibir a 30 metros y se iba a animar con este espectacular zurdazo que iba al ángulo de Ramiro Macaño. Impresionante pegada para el 2 a 0 del bicho. Al local le salía todo y la visita cometía errores como este de Rodrigo Fernández Cedrés que iba a terminar en otra gran definición de Herrera. Pase corto del uruguayo presionaba a Vivero sobre Macaño y la picaba el delantero de 21 años para cerrar la victoria de Argentinos Juniors por 3 a 0 ante Newells. Parraca Central mudaba a la localía al Estadio Guillermo Laza en Buenos Aires y tenía el debut de Rubén Darío Enzúa como entrenador con la necesidad de salir del fondo de la tabla. Del otro lado estaba Banfield también comprometido sumando solo 3 puntos más que el guapo. En un partido con pocas emociones el toque distintivo lo ponía el experimentado Damián Díaz con esta sutileza de tiro libre. Iban 6 minutos del segundo tiempo y era el 1 a 0 para Banfield. Su último gol en el fútbol argentino había sido en mayo de 2011 jugando para Colón de Santa Fe. Sobre el final una mala para el taladro porque Juan Vizanz quedaba dolorido fuera de la cancha pero se tiraba adentro para demorar y el árbitro Leandro Rey Gilfer le mostraba la segunda tarjeta amarilla. El taladro terminaba con 10 pero se iba a llevar la victoria 1 a 0 sobre Barracas. En el bautista Gargantini de Mendoza el escenario del último partido de la fecha 14 con el duelo entre Independiente Rivadavia y Defensa y Justicia. La lepra Mendozina en el último lugar en la tabla de promedios y el halcón entre los tres del fondo del torneo. Antes de los 4 minutos Independiente Rivadavia tendría un penal a favor por la falta de Kevin Gutiérrez sobre Ezequiel Ham. No dudaba el árbitro Nazareno Arasa. Franco Romero se paraba frente a Enrique Boloña y abría el pie derecho para el 1 a 0 de la lepra Mendozina. El volante que lograba su primer gol como profesional y lo hacía contra su ex equipo donde jugó a principios de año. Defensa y Justicia tendría su mejor chance a los 17 del segundo tiempo. Espeje del paraguayo Iván Villalba y la volea de su compatriota Rodrigo Bogarín que se iba cerca. El último partido de la fecha se iba con victoria 1 a 0 de los locales sobre Defensa y Justicia. Vélez es el líder del torneo con 30 puntos y estiró a 5 su ventaja sobre Atlético Tucumán que quedó con 25. Después vienen Racing, Instituto, Huracán, Talleres y Unión todos con 24. Riestra 22, River, Boca, Gimnasia 21 puntos. En la segunda mitad se encuentran Independiente con 17, San Lorenzo con 13. Y el nuevo colista es Barracas con apenas 8 puntos. Este es el podio de goles de la fecha 14 de la Liga Profesional. El tercero es para el que definió el clásico entre Racing y Boca. El de Roger Martínez tras la asistencia de Juan Fernando Quintero. En el puesto número 2, la delicadeza de Damián Díaz con este fantástico gol de tiro libre para darle la victoria a Banfield 1 a 0 sobre Barracas. Su primer gol desde regreso al fútbol argentino. Y el mejor gol de la fecha fue el de José María Herrera. Con este zurdazo de más de 30 metros. Sin darle chances al arquero Ramiro Macaño. El primero de los dos que marcó en el triunfo de Argentinos Juniors 3-0 ante Newels. Como mejor atajada de la fecha 14 elegimos la de Rodrigo Rey de Independiente en el mano a mano frente a Franco Jara. Minuto 37 del segundo tiempo y el arquero de Rojo tuvo esta intervención estupenda para sostener el empate ante Belgrano en Córdoba. Este es el equipo ideal de la fecha 14. El entrenador es Marcelo Gallardo de River. En el arco Ignacio Arce de Riestra. En la defensa Elías López de Sarmiento, Valentín Gómez de Vélez, Leandro González Pires de River y Marcos Acuña también de River. En el mediocampo Ignacio Malcorra de Rosario Central, Damián Díaz de Banfield, Santiago Escazíbar de Estudiantes y Agustín Almendra de Racing. Y en el ataque Brian Romero de Vélez y José María Herrera de Argentinos Juniors. La figura de la fecha 14 es Brian Romero, el goleador del líder Vélez. La primera que tuvo ante San Lorenzo la mandó a guardar y le permitió a su equipo jugar con la ventaja en el resultado desde el minuto 4 de partido. Vélez se llevó una importante victoria de nuevo gasómetro gracias al séptimo gol suyo en el torneo. Este es Brian Romero, el mejor jugador de la fecha 14. La fecha 15 comienza el viernes con Gimnasio Deportivo Riestra y Unión Godoy Cruz. El sábado por la tarde se paraliza la Argentina con el Superclásico, Boca-Riven en la Bombonera. Más tarde, otros tres partidos, cerrando con Defensa y Justicia y San Lorenzo. El domingo se destaca en Independiente Argentinos Juniors y Talleres Racing. El lunes baja el telón el líder Vélez ante Estudiantes. Se viene el Superclásico en la Bombonera, Boca-River frente a frente por tercera vez en el año. Nos esperamos la próxima para disfrutar de lo mejor de este gran partido. Gracias por acompañarnos.